Cuba Información El gobierno de China ha anunciado que sus vacunas contra el coronavirus serán un bien público mundial y que aportará 2.000 millones de dólares a países afectados, especialmente del sur. Duro contraste con el de Estados Unidos, que intentó comprar a un laboratorio alemán los derechos exclusivos de su vacuna y que ha retirado su aportación a la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿por qué no vemos un debate sobre esto que afecta al futuro a la humanidad en los platos de televisión? Para enfrentar la pandemia, Cuba ha enviado 2.300 cooperantes a 24 países. Pero el diario español El Mundo nos dice que sus brigadas médicas son propaganda y negocio. ¿Y qué es para este diario La Verdadera Solidaridad? Las donaciones del archimillonario Amancio Ortega, dueño de la empresa Sara. En las protestas contra el confinamiento en Madrid, en el barrio rico de Salamanca, se oyen gritos de comunista y bolivariano contra el gobierno español. Es la revuelta del 1% de los millonarios, decía con toda razón el país. Curioso, porque hace unos años este diario consideraba a Altamira, barrio a cada lado de Caracas, como la zona cero de las protestas pro-democracia en Venezuela. También es curioso que este y otros medios, que tanto han hablado del desembarco de familias ricas de Venezuela en el barrio madrileño de Salamanca, ahora no se les ocurra relacionar ambos fenómenos. Durante cuatro años, La Habana puso todo, personal de mediación, infraestructura, para que el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC alcanzaran un acuerdo de paz. También lo hizo para el diálogo con la guerrilla del ELN. Por eso, es inaudito que Estados Unidos haya incluido a Cuba en su lista de países que no cooperan contra el terrorismo. La razón, se niega a violar los acuerdos firmados y entregar a la delegación negociadora del ELN, tal como le exige el gobierno de Bogotá. Algo inaudito también, cuando la embajada cubana en Washington acaba de sufrir un ataque terrorista que la Casa Blanca no ha condenado. Pero, ¿han leído algún editorial de prensa que denuncie semejante desvergüenza? Estados Unidos sufre una crisis sanitaria sin precedentes, camino de las 100.000 muertes por el COVID-19. En abril, en Nueva York, se suicidaban. La jefa de urgencias de un hospital y un paramédico, impotentes ante la situación. Hemos leído acerca del fallecimiento de personas que, sin seguro, no recibieron atención médica. El contraste con Cuba es aplastante. Allí, su sistema público de salud, coordinado con otros factores, como miles de estudiantes de medicina y voluntariado joven, ha logrado reducir al mínimo el número de casos. ¿Otra tertulia para la CNN? Durante la pandemia, más de 50.000 venezolanas y venezolanos han regresado a su patria desde países a los que habían emigrado, como Colombia. Pero este éxodo de regreso ya no genera especiales de la prensa internacional, ni atrae a celebrities humanitarias. ¿Por qué será? En Santiago de Chile, era detenido en la cobertura de una protesta el corresponsal de la agencia cubana Prensa Latina. En Washington, un médico era despedido por criticar en un periódico la falta de equipos de protección en su hospital. En Miami, una pareja era expulsada de un centro médico por grabar con su móvil un mensaje de crítica a la atención sanitaria recibida. Pero donde nos dicen detienen periodistas, hay represalias laborales y no dejan grabar en los hospitales, solo es en Cuba. Recientemente morí en Turquía en huelga de hambre dos integrantes del grupo musical Yorun. Es la cultura del martirio de la extrema izquierda turca, explicaba el diario español El Mundo. ¿Se acuerdan de la muerte hace 10 años de un preso en Cuba? El sistema mediático global se lanzó como una jauría contra el gobierno cubano. ¿Por qué no hablaron entonces de la cultura del martirio en la contrarrevolución cubana? Y es que son cínicos hasta con la muerte.